...de alguna manera, equilibrar más o menos la distribución geográfica, que es la distribución demográfica de la Tierra de Bolivia. Tenemos que promover el desarrollo del interior, promover que haya mayor crecimiento. Nosotros tenemos una concentración poblacional en el centro del país que no ayuda a que tengamos un interior más desarrollado, así que me parece que es un tema que debe promover también seguramente el gobierno entrante, seguramente con un debate profundo que se va a dar acá, no en el Congreso. Estas no son decisiones que se pueden tomar sin consenso. Quizás son temas que puedan llegar incluso a discutirse en el Consejo Económico-Social que está previendo crear el presidente Alberto Fernández a partir de ahora que surge. Lipoveji, ¿qué oposición se va a encontrar? Este gobierno de Alberto Fernández, Mauricio Macri, que un discurso de ser una oposición responsable. Bueno, yo coincido con lo que planteó el presidente saliente, el presidente de Mauricio Macri, y creo que nosotros nos hemos quejado mucho de que estos periodistas, nosotros somos oficialistas de la oposición, de algún sector de la oposición, no toda, que hacía oposición recalcitrante, se ponía a todo, sin distinguir entre algunas medidas que se podían hacer correctas. Entonces me parece que si queremos ser coherentes no podemos hacer lo mismo que nos pegamos que hacía alguna parte de la oposición. Así que creo que hay que apoyar las medidas que tome el gobierno, que nos parezcan buenas, acompañarlo con el tema del presupuesto seguramente, discutiéndolo, pero seguramente acompañándolo, y a tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, donde yo soy diputado pero voy a ser electo, y seguramente criticar cuando veamos que algo se equivocó. ¿Tuvo algunos intercambios de tweets con el presidente Fernández? ¿Cree que está en un lugar de diálogo y constructivo el presidente? Creo que sí, tengo un buen diálogo. Hoy me he invitado incluso a la asunción, yo ya no participo de la asamblea legislativa, tengo una muy buena relación con él, así que aspiro de alguna manera a trabajar en esto de alguna manera de unir a los argentinos y romper la grieta, que son los temas que él se planteó en la campaña, y creo que los argentinos eligieron ese camino, que eligieron terminar con los gobiernos polarizantes, tanto el gobierno, nuestro gobierno, como el gobierno del kirchnerismo anterior, de Cristina de Kirchner, fueron polarizantes y no les funcionó como estrategia electoral, porque los dos perdieron la elección, por lo tanto Alberto planteó algo distinto, y me parece que de ahí nosotros vamos a poder aportar. ¿Cómo se va a rearmar juntos por el cambio, tanto a nivel provincial, donde usted ya es legislador, como a nivel nacional? Bueno, estamos en esa recomposición, para rearmarse lo primero que hay que hacer es tratar de hacer un buen balance de por qué se perdió, me parece que si partís de la base de que hiciste una buena elección, que sacaste 41%, eso no te va a servir para revisar los errores, ni corregirlos, y en ese marco hay que reconocer que se perdió, se perdió la elección, se perdió después de 4 años, y por lo tanto desde ahí, digamos, uno puede destacar que fue el primer gobierno no peronista que termina un mandato después de muchos años, pero por otro lado es uno de los primeros gobiernos que no puede reelegir, por lo tanto hay que poner esas dos cosas en la balanza y tratar de revisar los errores que se cometieron. ¿Espero el liderazgo de Mauricio Macri o algo más horizontal, como dijo Frigelio quizás ayer? No, no, yo coincido con lo que dijo Frigelio, Emilio, yo lo he venido planteando también, creo que hay que ampliar la mesa de toma de decisiones, una de las cosas que tiene que indicar el balance que hagamos estos 4 años fue la cerrazón en el proceso de toma de decisiones, muy chiquito, muy cerrado, y eso fue lo que nos llevó a la derrota, por lo tanto si queremos cambiar lo que pasó hay que ampliar, incorporar otras figuras políticas, poner eje en la política, me parece que esto es una de las claves que se hicieron, yo por eso celebré públicamente el gabinete que armó Alberto, porque me parece que es un gabinete donde tiene mucho peso la política, y me parece que en los momentos de crisis los que resuelven los problemas son la gente que tiene experiencia y transhistoria política, la política no se aprende estudiándola solamente, más allá de que por supuesto se puede estudiar, sino también con la experiencia, con el trabajo con la gente, y eso me parece que es importante. Gracias. Gracias.